Sebastián Peñera, la entrevista de verdad comienza después de una pequeña pausa comercial que tenemos a continuación Y nos están trayendo un pequeño refrigerio, bastante modesto Sí, un desayuno Pero no está más, pero... Es que Andrónico no sabía esto, porque si no nos habría mandado más cositas Sí, podríamos haber ido revueltos ¿Tiene amistad con Andrónico? Sí, tenemos amistad con Andrónico Perfecto, entonces vamos a decirle que nos mande más cositas Oiga, sí, porque nos están tratando como... Sí, es verdad Como si estuviera con el cerámen Claro, y eso es mucho decir